Hola, muy buenas a todos, soy Neter, y hoy estamos aquí para un nuevo Spark. Este Spark lo quería haber hecho ayer, a ver, ahora mismo son las 5 de la madrugada, me he despertado para un día normal de jornada laboral, y he dicho, pues ahora que ya pasó el mantenimiento, que me sorprendió ayer, la verdad me sorprendió bastante mal, porque terminaba a las 12 de la noche, y no podía estar hasta tan tarde, entonces dije, voy a ver si mañana me despierto un poquito antes, y lo grabo. Es el último momento en el cual tenemos el banner con el Ratio de los personajes nuevos, pero, tened en cuenta que los personajes de San Valentín van a estar durante febrero, así que no os preocupéis por ello, y además tenemos cositas interesantes a final de mes, el mes que viene a saber lo que nos depara, está bastante curioso ahora mismo Granblue a la hora de tirar, podría haberlo guardado, pero es que he estado viendo los personajes nuevos, y vamos a analizarlos antes de hacer mi Spark. Va a ser rapidito, no os preocupéis. Los personajes nuevos en sí mismos, las armas no es lo importante, sino que el personaje es lo importante de Vedas. A mí, este personaje, ya lo han rateado, ya lo han puesto nota, un 9,6 si no me equivoco, es muy salvaje, a ver, estamos hablando de un personaje de luz, de espada, y el cual tiene muchísimas cosas interesantes, porque aunque veis un cooldown muy elevado, puede reducir el tiempo que tarda en hacer las habilidades con hacer Oggy, y eso está muy percomiviente teniendo en cuenta los bufos que se proporciona. Es un personaje de crestas, el cual proporciona cosas hasta desde la backlane, pero que, fijaros, dependiendo del número de crestas, se puede poner todos estos bufos de golpe. Es muy loco lo que puede hacer este señor. Y ya, pues tiene, que mete muchísimos tics de stackear la defensa y el ataque del enemigo. Básicamente, este señor es como tener muchísimas stacks de los perros cargando en la clase del leñador. Así que es muy, muy loco lo que puedes aportar con él. Y, aún encima, sirve para ODK, porque se puede poner la barra al 100%, y tiene todo esto, más los bufos pasivos que también gana. Es muy loco. Pero, a mí me gusta también centrarme en esta señorita, que mucha gente no la está viendo tan buena como él, y a mí, la verdad, me sorprende que lo digan, porque he visto que hay un combo con esta señorita. A ver, no es la cosa más interesante del mundo, porque es, todos los turnos haces Ogi, pero nada más. A ver, todos los turnos hacer Ogi está muy bien si quieres correr a la hora de conseguir honores, así que, no lo menos precisaría en absoluto, y te sirve para OTK también, obviamente. ¿Qué es lo que le hace tan interesante? Pues, fijaros. Ella tiene las habilidades enlazadas, eso a mí siempre me molesta, pero es que en esta no importa demasiado, porque cuando hace Ogi, quita el cooldown. Solo puedes hacer una habilidad por turno, sí, y solo puedes hacer una habilidad cada 6 turnos, si no puedes hacer Ogi, pero como lo hagas, pues esto no para. ¿Veis que tiene una habilidad adicional en todas las habilidades? Eso depende de si tienes 12 buffos encima de ella. Pero estamos hablando de tierra, en tierra tenemos a la gallinita, tenemos a Arulumaya, tenemos incluso el Awake Knight, que también sus buffos no se pierden, es muy, muy loco, y el tema ese, pues, lo importante son estas dos habilidades, sinceramente. Esta, si no quieres hacer el combo de Ogi, porque te proporciona triple ataque aumentado, daño elemental, y aumenta el daño máximo. Eso está muy, muy bien. Pero es que esta es la parte del combo que Dios digo yo. Fijaros. Tiene 30% de barra de carga, que aquí no lo especifica, también mete el aumento de ganancia de carga durante todos los turnos, y es un mini Bahamut, la habilidad en sí misma. Esto está muy bien en el hecho de que, si tú vas con Kengo, como personaje principal, en Kengo, llevas segundo personaje, o cuarto personaje, lo puedes ver de las dos formas distintas, cada uno funciona de una forma diferente, a Octo, llevas al... al Evoker del ahorcado, para resetearle la habilidad esta, y ganar la barra de carga esa que necesitas, para hacer el combo continuo, y entonces a partir de ahí, con dos botones, tienes Oggy permanente. Es una maldita locura. Oggy permanente, ya os digo, es... no tiene sentido. Entonces, sumando a esto, a lo que yo vengo a buscar, al Spark, que es Grimnir, pues, está bastante jugoso, y no está nada mal conseguir estos con el Rattehub, porque ya sabéis que si lo tiras con Rattehub, tienes el anillo, el más tocho de los anillos que puedes tener, sin ser el anillo de... de lingotes, y... eh... vienen con 30 MPs, que no está nada mal para volteártelos al principio. Así que, yo, sinceramente, voy a tirar por ello, podéis guardároslo, a ver, ahora mismo en el Rattehub, cuando yo suba el vídeo, pues ya no estará el Rattehub, ese es un problema. Pero, que sepáis que estos personajes son bastante buenos. Y, hay un problema que tengo yo, bastante grave, eh... para alguien que lleva jugando ya un buen tiempo a Gran Blue Fantasy, esto yo considero un problema. Fijaros. Sabéis que podéis aquí escoger por series a los personajes. Pues, ¿qué pasa si yo pincho en San Valentín? No tengo nada. No tengo nada en San Valentín. Nunca he tirado en San Valentín. Y Grignir, con Satora, con la Eterna, con la Zodiacal de este año, es muy, pero que muy bueno. Así que, vamos allá. Porque, quiero, quiero, quiero tener algún personaje de San Valentín, sinceramente. Así que, vemos aquí que tengo suficiente para hacer un Spark, y sobrarme unas pocas tiradas. Y espero que me dé para, eh, llegar a verano, tener otro Spark. Porque ya sabéis que, las Seasonal, son personajes que solo tocan en una franja muy concreta de tiempo del año. Así que, vamos allá. Eh... Voy a quitar el sonido, por si acaso. Eh... Se me opaca demasiado la voz. Porque, al voto no está escuchando bajito, pero, está muy, muy alto en mis cascos. Es horrible, el tema del grabado que tengo con esta. Cuando tenga el nuevo ordenador, ya, esto cambiará seguramente. Bueno, ha llegado el momento. Vamos con las tiradas. Vamos a empezar primero con, las tiradas por tickets. A ver, a ver. ¿Empezamos bien? ¿Empezamos bien? Primera tirada. Tenemos un SSR asegurado. El primero, vale. ¿Qué eres? Tengo cinco veces esta pistola. Tengo cinco veces la pistola de Zoe. Es muy buena, pero no necesitas más de una copia al máximo. Ya la tengo al máximo. Cinco copias me han tocado de esta señorita. Bueno, vamos a proseguir. Ten en cuenta que, cuando tiráis por tickets, no tenéis el rate up en el último. Así que, puede que os toque incluso una tirada horrible, de nada, SSR siquiera. Vale, aquí tengo un SR, como podéis ver. Aquí ya no, no te has asegurado de que el último no, no toca, eh, castaña. Vale, vamos a hacer otra tiradita de estas. Voy a estar todos los tickets que pueda, ahora mismo. y ya... Oh, mira, otro es SR y el primero. A ver, ¿qué es? ¡Lily! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú, Lily! Bueno. Si tan solo, si tan solo esto me sirviera. Está curioso por el tema de vida máxima y tal y cual, pero no, no me parece que compense. Y esta es la última tirada, aunque me queden ocho más, porque no quiero hacer tiradas incompletas cuando se hagan tiradas de normal. Y esto es lo que yo decía, si el cristal es azul, da mucho miedo, porque sabes que no toca nada decente. Ahí está. Horrible. Vamos con las tiradas de verdad. ¡Ay! He hecho una tirada individual, soy tonto. Claro, la pestaña que te pone... Ah, mira, mira. Lo que decía que no quería que pasara, al final ha pasado. ¡Ah! Pues mira, ya que estamos... Ya que estamos, vamos a terminar así. Otra tirada individual, gasto los ocho tickets que tenía de atrás. Mira, al menos es de SR. Vale. Gastamos los ocho tickets, nos ponemos en... en un número... múltiplo de diez, y ya vamos con las tiradas de verdad, de tres mil en tres mil cristales. Bueno. SR, algunos con pluses, no está mal, los pluses también. ¿Eh? ¡Eh! Primer personaje de San Valentín que tengo. Porque esto sé que es de San Valentín, lo que pasa es que no sé cuál era. Clarice puede ser... No, Tina. Tina. Pero... Bueno. Tina. No tengo a la Tina importante, así que no la puedo usar como skin. Una pena. Pero ya tengo mi primer personaje de San Valentín en la cuenta, porque no tengo más cuentas que esta. Y vamos a los draw, y ahora vamos a la pestaña de los tres mil en tres mil, porque es que si no, no acabamos nunca. Esto no, trescientos. Aquí, tres mil. ¡Ay! Bueno. Por ahora, he tenido bastantes buenas tiradas. O sea, para ser de tickets, he tenido SSRs. Vale. Esto es caca. Vale. Y ni siquiera toca nada nuevo. Pero sigamos. ¿Cuánto llevo? Sesenta ya. ¡Uf! Sesenta. Y llevo dos SSRs y un SR que no tenía. A ver, el ratio no me puedo quejar demasiado de lo que me está tocando. Si prosigue esto, pues sí. Mira, una cosa nueva. ¿Qué es? Otra en San Valentín. Esta no me acuerdo quién era. ¿Puede ser Mirim? ¡No! ¡Narmaya! ¡Narmaya! ¡Narmaya es San Valentín! Yo tengo una skin para la señorita Narmaya. Mira tú. Vale. No me puedo quejar. Al menos, es una skin bonita. A pesar de que las skins, yo los SR los veo como skins, porque una vez tienes cierta cantidad de personajes, no vas a utilizar un SR, a no ser que sea Liria, porque Liria es un SSR que te regala un impostor que cuenta como SR. Está muy bien por el tema de que te da pendants de llevar un SR en la party. Y es de todos los elementos. Vale. Setenta. A ver. Va siendo hora de que toquen SSRs que no tengo. Que me han tocado dos que ya tengo. Y eso no mola. ¡Oh! SSR. Está a mitad y no brillaba el arco iris. Así que seguramente es repetido. Exacto. Calaborg. Esto ni me suena de quien eras, la verdad. ¡Uah! Dos elementos. Es horrible. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Esta es el típico arma que solo sirve para conseguir cuarzos del arma. Pero bueno, arco iris. Y al final. Arco iris y al final. Vamos a ir uno a uno. No vamos a saltarlo todo. No quiero que el vídeo salga sencillamente largo porque son las seis menos tres minutos y a las seis días me suena el despertador. Sí, me he despertado antes del despertador. No sabéis mayores. Acabo de disfrutándoos vuestro horario y no sabéis ni por dónde vienen los tiros. Vale. Un carbuncle y... Vale. Tenemos a uno de los que está Ratehub. El señorito de luz. Este está bastante curioso. Lo que pasa es que no sé dónde meterlo. Ahora mismo luz está muy bien tal y como la tengo. Lo que sí que me permite es modificar un personaje de aquí para allá y por ejemplo este con las con las angelitos como los dos son de crestas pueden potenciarse mutuamente así que no está nada mal. Lo único que en esa parte no tengo tantos bufos. A lo mejor este nos proporciona. Ahí no me puedo quejar la verdad. Pues ya tenemos Agrobaile. Curioso, curioso. Ahí está el anillo. Y ahora que lo pienso quitar el sonido es una tontería. No puedo escuchar cuando salga Grimmir y eso sí que sería un delito así que vamos a ponerlo. Vale. Tenemos aquí estos tres personajes nuevos. Sí. No tiene sentido ahora que lo pienso. Se nota demasiado que me acabo de levantar hace no demasiado ¿verdad? Vale. A ver. Al menos ya tenemos uno de los Ratehub. Ha mentido. Ha mentido. Ha mentido. ¿Qué eres? Izayoi. Esta creo que es Yuel si no me equivoco. Bueno. Ya la tenía la katana. Aunque así la katana creo que no era mala. No. No es nada mala. Vale. No es nada mala. Tengo una en el Stash. Uy. Pues eso que ganó. No está mal. ¿Grimmir? Porfa, Grimmir. Eres la última. ¿Vale? Vale. Después de esto. ¡Oh! ¡Darangel Olivia! ¡Darangel Olivia! Eso es para esa... Es increíble. Y el buffo que recibió también lo fue. Nunca he entendido la palabra Tajivini. Nunca la he entendido. Lo siento, pero esa palabra no la puedo traducir. ¡Oh! Pues mira, un personaje gran. Un personaje gran con una muy buena espada. Ya os digo, esta espada es tan buena que se suelen llevar una o dos cuando vas a Hades. Tengo a Hades. Lo que me faltaban eran armas como la de ella y la de Apolonia, la Black Knight. Pues tenemos a Olivia. ¡Uh! Un nuevo personaje que se incorpora. Personaje con una espada gran y ahora vais a ver el por qué es tan buena la espada. Fijaros. Te permite ir esta mina en Hades que es algo habitual. Pero fijaros el buffo. Es de tres flechitas para arriba con un dos. Eso es brutal. Y dos flechitas para arriba en esta mina. ¡Uy! Pues esto sumado a que tengo a Orchis pinta muy, 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 muy bien esta cosa. Llevo 110. Estoy a mitad casi de Spark. ¡Wow! Por cierto, antes de que nos pegue un susto el móvil voy a quitar el despertador. Sí, el primero que tengo es a las 6 y 12. Lo quito y así no salta aquí una música anime que a lo mejor hasta me... ¡Uh! ¡Otro que me ha mentido! Casi me gusta que me mientas. Solo faltaría que me tirara en el vídeo por mi despertador. Eso sería... Seguirá cómico y triste a la vez. Mira, por ejemplo, la espada esa de Daranjo la Lidia es algo que no te duele si te toca repetido. Poquinitas dos, básicamente. ¿Y esto? No me acuerdo más un poquito de este arma. ¡No, Granny! Una Summon que no sirve de nada. Bueno, para el Stash. Ahora mismo no tengo carencia de estas... de cuarzos de agua. Y a lo mejor en un futuro, pues, los resucitaremos. invirtan en esa Summon. No sé. Bueno, al menos es una Summon. ¡Ey! ¿Otra vez tenemos esto? Y otra vez es el último. Que tengo muchísimos personajes para que me toque algo que no tenga. Ya tengo que tener suerte. Y recordar, yo soy free to play. No hace falta meter dinero en este juego si juegas activamente. Dar suerte. ¡Guau! Si me tocará a Polonia me sacaría la leche. No sé si estar... si se puede tocar ahora mismo. Dos veces el mismo. Esta es la vira de agua. Digo, no, vira no. Vania de agua. Esta es buenísima para Oteca y me va a venir estupenda para la... Guild Wars. Pues este personaje es muy bueno para Oteca y yo ahora vivo tengo un problema muy grande para lograr el Oteca en agua. Tengo mucha supervivencia pero cero daño. Entonces, personajes como Vania que siempre es una fuente de daño increíble para Otecas y cosas por el estilo va a estar muy bien. ¿Sí? Una muy buena adquisición por mí y el coso este no sé qué hacía, la verdad. Eh... No está mal pero obviamente no está bien. Eh, otro personaje nuevo, tío. ¿Y es el de San Valentín? Creo que no. Luego entraremos en el inventario de personajes a ver cuántos de cero de San Valentín a cuántos he pasado de golpe. Porque ya tengo unos cuantos. Uno de ellos es de los RATEUP, es SR. Ahora, Solfa tiene que... Oh, está aquí, a mitad. Vale, trozo de ramen. Ha habido muchos SRs al final. ¡No! Esta suma no sirve para nada. Vamos a saltar porque si son SRs... Nah, ni siquiera son algo nuevo. Y fijaros, ya la tenía. ¿Cuánto llevamos? 150. Ahora sí que estamos a mitad de Spark. ¿Cómo duele lo que cuesta conseguir los cristales y cómo duele ver cómo bajan? ¿Vale? A ver, a ver, a ver... Nada. Vale. Démosle caña que... También tengo que prepararme para ir a trabajar. Así que no me puedo quedar aquí demasiado atascado. Que yo me pongo ahí y no paro, no paro. Vale, otra tirada mala. Ahora tienes que compensar. Venga. Grimmir. No brilla así, Grimmir. ¡Uy! Está al final. ¡Cuidado! Llegas muy tarde. Para esta señorita es muy buena en la biblioteca. Esta es la de San Valentín, si no me equivoco, de Melisabelle. Porque en Mazorca solo las tiene Melisabelle, pero creo que esta es la San Valentín. Llegas buenísima para la biblioteca. Ahí está. Esta es buenísima. Yo, este, en esta última Guild Wars iba con Sara. Sara es brutal. Pero es que esta es la versión mejorada, es Sara. Así que cuidado, porque esta... Me falta Io para hacer un combo entre esta y Io. Pero, es que las dos... si tienes juntas a Io y a Melisabelle de Luz, los tics de daño que se acumulan durante cada turno son una maldita locura. Pero mira, tenemos aquí la Mazorca. La Mazorca no hacía nada, ¿verdad? Skill Damage Cup. Bueno, sí. Sí que hace. Hace, pero específicamente con Io. Io es que es muy buena en Skill Damage. Pero quiero otro personaje que es Skill Damage, que es de San Valentín y es de viento. También, si me toca, es... eh... Sutera. Sutera de viento que no tiene nada que ver con San Valentín. Estaría muy contento porque ella mejoraría la parte en la cual está Satora. Es decir, que te toque Sutera de viento ya es... te da mucha suerte. Tirsus. ¿Tú qué demonios eres? De tierra. ¿Tú quién eres? Oh, los ocho primeros turnos a aguantar. Eh, no está mal. Eh, no es mi habilidad preferida porque no lo es. Mejor es la que ocho primeros turnos tiene daño aumentado, pero... o que tenga Garrison directamente. Nada, aquí nada. estoy teniendo bastante suerte pero no me está tocando lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quería a la Mónica de tierra antes que al tío ese. Y ahora puede que toque. Venga, primero... Uh, dos, 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 dos. Vale, esto es Metera. Metera de fuego, si no me equivoco. Ya la tenía, así que no me importa demasiado. ¿Y qué más toca? ¿Qué más toca? ¿Qué más toca? Esta... No me acuerdo de quién era. A ver, la tengo, obviamente, si no, no sería Gold Moon. Esta... Creo que era una del casino, pero no me acuerdo ahora mismo. Ya la tengo, así que no me importa demasiado. Estoy teniendo mucha suerte. Estoy teniendo mucha suerte. Cerberus, pero la Cerberus bonita, vale, y... Black Knight a Polonia. Me han tocado las dos armas que no tenía de oscuridad para la build de Hades. Oh, a Polonia, bienvenida a casa. Bienvenida a casa, Polonia. Y fijaros, esta no la tenía tampoco. ¿Qué hacía esto? Pero, triple ataque en oscuridad ya lo tengo con la Summon de Death, así que no es tan importante. Pero fijaros, es que tengo esto que es la que proporciona críticos. Esto es lo que proporciona el crítico tan fuerte de Hades. Necesitas dos copias de esta, a tope. para sacarle partido de verdad. Pero, wow, qué suerte estoy teniendo, por favor. Me han tocado dos personajes gran que no tenía que son importantes. Otra SSR. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡No! Dos veces la botella de vino, no. Dame la espadita o lo que sea que viene con la otra señora. ¿Qué hacía esto? Ni me acuerdo. No está mal, es un arma de stamina. No, así, hoy en día puedes ir con una huila entera de espadas de lumineria y quédate súper feliz. Otra vez. ¡Oh! Dos al final. Dos al final. ¡Sí! ¿Puedo dejar el Spark a otra cosa? ¡Bienvenido, Grimmir! Grimmir. ¡Ay, Dios! Y espera, que aún hay otro. Y se me ha tocado este. Primero, es que el otro tampoco lo tengo. Así que vamos allá. ¿Estás ferri? ¿Ferri de luz? Ferri de luz. ¡Qué bueno ha sido esta tirada, por favor! Y el arma este ha sido mejorado últimamente. O sea, si le meto lingotes, este arma como arma principal es una locura si llevas skill damage cap. Y ya proporcionas skill damage cap de serie. ¡Oh! Que solo me falta la summon de viento. Y este arma no me acuerdo ni qué hacía. Es como una espada, pero para llevarla con con Zeus. Es como una espada iluminaria, pero para llevarla con Zeus. No está mal. ¿Cuánto voy? ¡Oh, me faltan 60! Ahora no corto el Spark. Con la suerte que estoy teniendo ni de coña corto el Spark. Mira, mira, otro más. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Ish! ¡Ay! Ya te tengo. Puedo decir que ya te tengo. Bueno, una repetida, al menos es de San Valentín. Es por el Ratheub de San Valentín. ¿Y ahora? ¿Qué más me puede tocar? Tengo que mirar ahora lo que es esparqueable. Me han destrozado. Su Tera creo que no es esparqueable, si no, iría por ella. Tengo esta Sumo a tope. Y no solo la tengo a tope, sino que tengo uno extra por encima de la tope. Y no le he tirado piedras solares en ningún momento. ¿Por qué no para de salir y me es Zeus y no me toca Cephyrus, que es la de viento, la que necesito tan desesperadamente? Tengo unas seis copias tuyas. Tengo en estas copias tuyas porque no me caben ya. Vale, nada por aquí. Me quedan tres tiradas más. Vale, nada. O sí. Mucha suerte. Pues solo me faltaría Mónica ahora mismo de lo tocho. Pues el Spark va a ir a Mónica como no toque. A no ser que haya otra cosa en el Spark que hablé que no me acuerdo ahora mismo. Queda una última tirada. Una última tirada y terminamos el Spark. Me quedo con nueve mil cristales. Ah, son solo tres tiradas. Terminamos con un SSR. Mínimo. Y eso al final. Mónica, que seas tú. Ponme en un compromiso que tenga que buscarme un Spark. Venga. No. Es la última, lo sé. Lo he visto antes. Vale, otra la Narmaya. Esta no es mala. Esta creo que tenía hasta daño un Worthly. Es una de viento si no me equivoco. Que además es muy waifu su ilustración. Ahí está. Es super waifu. Y además ya os digo tenía unas capacidades muy muy salvajes. Es de fuego. Menudo arma, ¿no? Vale, vale. El arma no es mala. A ver, en fuego si vas a armas que te tocan normalmente vas a ir a izabas. Solo tengo una izabatote, así que tampoco... y vamos a ver el spark que es lo que tenemos por aquí. Primero vamos a ver si está su tera. A ver que tenemos por aquí abajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué demonios! Es muy complicado esto que estoy viendo. Vale, ya tengo todo esto. Está Alexiel que es Brodia. ¡Ay! Que está Vira también y Drang. Drang porque no tengo la Summon de agua tampoco para aprovecharlo a Varuna. También está Clarice de Oscuridad, muy buen personaje. Y Mónica. Mónica es que solo me faltaría el Evoker para hacer los combos estúpidos durante todos los turnos. Bueno, y la Katana de Tierra eso ha dicho. Pero... ¡Uff! ¡Uff! Esto es muy complicado. Esto es muy complicado señores. ¡Socorro! Es que la pelotita de Drang es una Ishaba pero para otro elemento. Me refiero en importancia, no es que haga lo mismo que la Ishaba. El arma de Vira como arma principal es la Leite pero no hace falta no me hace falta ahora mismo así que no es preocupante y por aquí abajo que tenemos también tenemos a Sandalfon Sandalfon es que su arma es increíblemente buena sobre todo con un armaya pero no querría el personaje y aquí sí que quiero personaje así que vamos a ir a por la waifu un spark que no sea por una waifu es porque el personaje lo necesita desesperadamente y ahora mismo de estos no necesito nada desesperadamente así que nuestra sutera de viento ya me tenía yo que no estuviera pero bueno nuestro spark es Mónica decidido majososho ninaru creo que he pronunciado bien lo de conviértete en una chica en una chica mágica chiki no toru es tomaré la tierra bueno esta ya la habréis visto en shadowvers era una carta bastante curiosa y se utilizó bastante más de lo que uno tenía a pensar pues tenemos aquí a Mónica chan nuestro último spark hasta la fecha obviamente con su anillito me vienen muy bien esos anillos como ha sido este spark no ha sido increíble cosas muy útiles armas increíblemente buenas mi mi spark ha tocado por sí por sí mismo waifus por doquier muchas gracias KMR no me voy a quejar nunca de este tipo de tiradas porque tengo 300 cosas aquí ah bueno las 300 cosas que he sacado más las lunas sí es lógico y vamos a ver el recuperatorio de lo que ha tocado personajes ahora está no no está puesto vamos a primero mirar lo que tenemos a ver ha tocado la primera fue Tina a partida de Tina ha tocado todo esto es un spark increíble dos SRs que no tenía uno de ellos es una skin muy bonita para Narmaya y después los dos que estaban en Ratio personajes gran uno y dos personajes gran un personaje muy bueno para OTK en luz otro personaje muy bueno para OTK en agua me venía muy bien tenerlo aquí el objetivo inicial Grindr y una waifu de fuego que vamos a mirar ahora mismo porque no me acuerdo y tengo muchas curiosidades masive ah vale no es tan buena no es tan buena pero es muy waifu así que encantado de conoceros señoritas y vamos a ver como ha aumentado mi cantidad de personajes de San Valentín que no tenía nada y ahora mismo pues ya tengo una fila y media bueno pues aquí dejo el vídeo espero que os haya gustado espero que si hayáis tirado tengáis la misma suerte que he tenido yo la verdad no me voy a quejar en absoluto de lo que me ha salido hoy y nada me voy a preparar rápidamente para desayunar e irme a trabajar que esto lo quería haber hecho ayer pero el mantenimiento me rompió los planes por completo y a ver si esta tarde hago ya vídeo con las nuevas cartas de Shadowverse porque hay muchísimas cosas que han sacado de golpe y hay mucho que analizar ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo y como sabéis en la descripción tenéis los enlaces para poder acceder a Discord a Twitter y así mantenernos contacto conmigo o con la comunidad que nos apoyamos mucho entre nosotros ahora sí que sí hasta luego no sé ni cómo despedirme ya mira al menos me voy despertado al curro jeje no sé no sé Gracias por ver el video.